¿Qué es la Universidad Autónoma de Zacatecas? ¿Qué es la Universidad Autónoma de Zacatecas? Hay ciertamente algunos problemas de malos manejos de recursos en la institución, pero no tienen absolutamente nada que ver con el problema de fondo, el problema estructural de la universidad pública y el problema que tenemos que atacar a fondo para defender a una institución que es vital para México, para América Latina y para el mundo, que es la universidad pública. Una de las cuestiones que me parece muy importante aquí destacar es que se ha iniciado un proceso de ir limpiando la casa, pero sobre todo de ir avanzando en una dirección que no es la dirección de reestructuración a la que nos quiere llevar la Secretaría de Educación Pública. Estamos realmente tratando de avanzar por una ruta alterna que nos lleve a ser vanguardia como universidad pública. Es una ruta que tenemos que transitar junto con otras universidades públicas del país. La NUYES ya se definió por un aumento del presupuesto. Se están haciendo esfuerzos muy importantes que va a anunciar próximamente o muy cercanamente el rector, de ir haciendo un análisis profundo de las finanzas públicas, que es transparentar el uso de todos los recursos de la institución y ver con toda la calidad moral posible emprender esta lucha por la defensa de la universidad pública. Se han definido ocho principios que norman esta lucha por la defensa de la universidad pública. El primero es ejercer una autonomía responsable, plural y crítica. El segundo principio, que es un principio que creo que es nuevo, que no habíamos estado discutiendo, que es proyectar a la universidad como agente de desarrollo y transformación social. El tercer principio es convertir el hábitat universitario en un espacio común y de libertad. El cuarto principio es impulsar una pedagogía crítica que potencie un proceso formativo integral y liberador. El quinto principio es abrir y forjar espacios para el debate académico y político de los grandes problemas locales, regionales, nacionales y sus alternativas. El sexto principio es desburocratizar y transparentar la administración universitaria en todos sus niveles. El séptimo principio es impulsar una internacionalización solidaria. El octavo principio que es fundamental y que ha sido uno de los problemas más fuertes de esta universidad es pugnar por la gratuidad la inclusión y el acceso universal a la educación superior sin discriminaciones de género, de etnia o de nacionalidad o estatus migratorio. La universidad requiere de tener comedores estudiantiles y tener dormitorios estudiantiles para que puedan acceder estudiantes que son la mayoría de bajos recursos a esta universidad. Estos son los grandes principios por los que estamos luchando. México es el país con la tendencia a la privatización mayor de todo el mundo. Creo que es importante también tener claro que la cobertura de educación superior en México es de 35%, en Zacatecas es de 31%, pero la media de América Latina es de más de 40% de cobertura de educación superior. Y hay países como Argentina que tienen hasta el 82% de cobertura de educación superior o Chile que tiene un poco más del 80%. Entonces realmente estamos hasta el sótano en cobertura de educación superior con el agravante de que tenemos 1.2 millones de profesionistas en el extranjero. O sea, los pocos que logran acceder a la educación superior son expulsados del país por una política neoliberal que realmente nos está llevando al abismo, nos está destruyendo como país. También se publicaron algunos datos oficiales sobre lo que es el gasto por alumno. Este gasto está dividiendo lo que es educación media superior, educación superior, etc. en el país. Zacatecas tiene un presupuesto por alumno que es poco más o poco menos de 7 mil pesos menor que la UNAM, lo cual quiere decir que recibimos 259 millones de pesos menos que la UNAM, pero con la media nacional estamos bastante por debajo. Tenemos 5 mil pesos por alumno menos que el resto de las universidades públicas del país. Si esto lo tuviéramos ya tendríamos que tener un presupuesto de 185 millones de pesos más por año. Entonces, estos datos no están tomando en cuenta el presupuesto del gobierno del Estado. El presupuesto del gobierno del Estado hasta el año pasado había sido de 17% frente a una media nacional de 31%. O sea, estamos recibiendo la mitad y éramos el segundo o tercer Estado más castigado por sus gobiernos estatales del país. Entonces, yo creo que tenemos que enfrentar esta sangría financiera, pero creo también que es una oportunidad de ponernos a la vanguardia en la defensa de la universidad pública del país y que sobre todo busca defender una institución que, insisto, es vital para el país. Y si alguna razón de ser tiene nuestra unidad académica como un espacio que cultiva el pensamiento crítico, es defender a la universidad pública y lo estamos intentando hacer y lo vamos a seguir haciendo con libertad. Ya en algunas de las clases lo habíamos comentado, estábamos iniciando este proceso, ahora lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer en serio. So pena de que nuestra institución sea reestructurada y creo que estamos realmente en la puerta de la reestructuración, entonces tenemos que ponernos las pilas. Por lo menos de mi parte lo vamos a hacer con toda nuestra energía y ya con una comisión expresa del Consejo Universitario para hacerlo. Y espero contar con el apoyo de todas y de todos ustedes en este proceso. Gracias.